bueno y ahora sí lo que tanto esperaba rambiutitos rambiutitas vamos a ir primero la puta madre al armamento para no equivocarnos inventario 94 necesitamos 6 bien vamos al clan a la tienda y vamos a comprar 1 2 3 4 5 6 y esos 4.200 los dejamos y ahora vamos a por fin por fin teníamos al ponjar ronin el cartero y ahora viene firebreak para mí más conocido como christoph y lo vamos a fabricar para toda la gente rambiútica del planeta sí sí que estoy contento démosle una vuelta y fabriquémoslo es nuestro es nuestro lo tenemos obviamente que lo vamos a equipar en battle royal bueno voy a cancelar continúo ya lo equipo yo como me salga de las bolas bueno eso es todo eso es todo no hay más no quiero ninguna de nada y 9.500 sería el casco y 11.400 el traje y eso es lo que lo que aspiramos ahora así que nada hasta acá el vídeo tenemos al amigo cartero firebreak muy muy contento muy alegre y 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